La Corporación de Coleccionistas de Música de Envigado tiene el gusto de invitar al público en general y en especial a la comunidad envigadeña a participar del XXI Encuentro Nacional e Internacional de Coleccionistas de Música 2022, que tendrá lugar el día sábado 24 de septiembre a partir de las 2 de la tarde en la Escuela Fernando González de Envigado, ubicada a tres cuadras del Parque Principal de Envigado. Este evento es con entrada libre y gratuita y es celebrado en el Mes del Patrimonio, en el cual se rendirá homenaje al dueto Briseño y Áñez. Acompáñanos a escuchar y a disfrutar de la bella música del pasado en sus formatos originales de 78 revoluciones por minuto, aportados por los socios de la corporación y los invitados especiales a este evento. Gracias por ver el video.